Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque se están naturalizando las agresiones físicas a los fiscales en pleno juicio. En pleno juicio oral y público, por ahí cualquiera se levanta y le intenta pegar un cachetazo a uno de los fiscales que está actuando en el juicio o amenazas no solo a los fiscales, a sus colaboradores, a sus familias. Vamos a preguntar, ¿cómo se debería garantizar la seguridad de los fiscales? Y sobre todo teniendo en cuenta el mal ejemplo que dan las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Estoy hablando del presidente, estoy hablando de la vicepresidente, estoy hablando del ministro de Justicia. Bueno, todos atacan y agreden verbalmente a jueces, a fiscales, incluso hasta los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Toranzos, él es fiscal federal de la provincia de Salta, es el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y además, reitero, es el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal. Doctor Toranzos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta comunicación. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias a ustedes, todo muy bien por acá. Para mí es un gusto cada vez que me convocan a este programa. Gracias por atendernos, doctor, y queríamos preguntarle, a ver, ¿qué grave que es lo que está pasando con todo este tipo de presión a la justicia por parte del poder político? Y bueno, y si las más altas autoridades dan un mal ejemplo, ¿qué podemos esperar del ciudadano común, no? Sí, la situación es como usted la plantea. En principio también quiero ver el vaso un poco lleno. En los últimos tiempos, el Ministerio Público y sobre todo los fiscales han tomado mucho protagonismo respecto de las investigaciones. Han llevado adelante investigaciones muy importantes, no solo contra organizaciones criminales, sino contra personas con alta relevancia social. Cada vez que los fiscales han avanzado en esas investigaciones, el contrarresto del otro lado fue tratar de cercenar su capacidad investigativa o su capacidad de litigio. ¿Cómo lo hacen? En algunos casos, como usted lo señala, desde el mismo orden político, dentro del mismo oficialidad del Estado, tienen injerencia, opinan sobre las causas en trámite, tratan concretamente de desmerecer la tarea que realiza el Ministerio Público. Muchas veces se llega al extremo de ni siquiera discutir la causa, los hechos o la calificación, sino se discute la persona del fiscal, se trata de degradar la persona del fiscal. Últimamente se empezó a dar también algunas circunstancias de que los fiscales, y sobre todo los que ya están en un sistema acusatorio, constantemente su herramienta de trabajo es una audiencia oral, y en esa audiencia oral es pública para todos los que quieran presenciar, para los familiares del imputado, para las víctimas, las familiares de la víctima. Y en ese marco, en ese contexto, han empezado a tener diferencias con la posición del Ministerio Público cuando acusa, ya sea porque creen que es mucho lo que pide como condena, o porque creen que es poco. Y esa divergencia que tienen con el criterio fiscal, que es una persona que está cumpliendo una tarea legal, con un mandato constitucional, sí se ha llevado a debatir justamente con ciertas agresiones físicas. Todo esto, lo que nosotros planteamos, significa justamente una alteración, primero del respeto a la estructura judicial, a la función jurisdiccional, pero también un orden de incultura, de cuáles son los procesos que uno puede cuestionar a los fiscales. Los fiscales no están exentos de algún cuestionamiento, o concretamente alguna valoración de su tarea, pero existen sistemas, no podemos revertir todo eso concretamente de manera arcaica, yendo a cuestiones fácticas, a cuestiones de hechos. Pero también creo que detrás de eso hay un trasfondo, una falta de respeto a las decisiones judiciales y a los operadores, que muchas veces se sostiene justamente la falta de respeto que le hace la misma estructura oficial. Es decir, cuando los poderes no respetan la división que prevé la Constitución, cuando hay injerencia indebida de la legislatura y del poder ejecutivo en la tarea jurisdiccional, ese rebalse que hace al orden comunitario es justamente lo que estamos viviendo. Usted, mientras usted hablaba, yo recordaba inmediatamente la actitud que adoptó la vicepresidenta Cristina Fernández cuando tuvo que declarar ante el tribunal en la causa en la que fue condenada por corrupción en la obra pública. Ella ahí se paró, increpó a los magistrados, habló de la UFER, habló de Tribunal, que era un pelotón de fusilamiento, habló del partido judicial, habló de que ustedes, los funcionarios judiciales, son todos golpistas, que persiguen a los políticos nacionales y populares, que a ella la atacan por ser la líder del oficialismo. Y también me acuerdo que al fiscal Luciani, que fue el acusador en ese juicio, algunos de los laderos de Cristina, en este caso fue el encuestador Artemio López, que lo encaró en Mar del Plata y también le hizo pasar un mal momento cuando el fiscal Luciani estaba junto con su familia. Digo, los mismos políticos exacerban a sus seguidores y entonces hacen que se desmadre todo, ¿no? Sí, mire, yo tengo un posicionamiento y creo que de todos los fiscales. Los imputados en las causas tienen el derecho de hablar, no hablar, de hasta algunos entienden que de mentir. Nosotros no cuestionamos que los imputados puedan hacer su queja, su descargo, de la manera que quieran. Lo que cuestionamos es que justamente las autoridades, y en este caso muchas veces sucede que por parte del orden político, que empiezan a querer valorar o posicionar si lo que hizo el fiscal está bien, si lo que el juez debe hacer o no, como una presión y un amedrentamiento al órgano jurisdiccional sobre cómo debe definir. Y también cuestionamos muchas veces que los abogados de las partes, ya sea del imputado como de la querella cuando representan a las víctimas, ellos son auxiliares de la justicia. Y en consecuencia muchas veces llevan a un hostigamiento mediático al análisis en un programa de televisión con argumentaciones que a veces son totalmente ajenas a lo que sucede en la causa, a poner el nombre de la persona al fiscal y empezar a valorar lo que se hizo o no con parámetros totalmente incorrectos, lo que lleva a que la gente común tenga una conclusión equivocada sobre la tarea. Y eso es lo que se ve después en la reacción de la calle. El fiscal, en especial el fiscal, porque empezamos hablando justamente de un caso que le había sucedido a un fiscal, pero el fiscal tiene una actividad basada en hechos, en investigaciones, tiene que hacer una fundamentación, tiene que buscar una calificación y hace una propuesta. En ese camino a él lo controla no solo los jueces de garantía, los jueces de juicio, sino también lo controla justamente el abogado del imputado, lo controla la defensa, lo controla justamente los organismos, la querella. Entonces es un sujeto que cuando va conformando su acusación, evidentemente la va solidificando en razón a las pruebas que va colectando. Y por ahí toma su posición. Es ilógico creer que alguien caprichosamente de la nada llegue a un juicio sin que antes haya habido un aval de control y de revisión de distintos organismos. Por eso es que eso es lo que la comunidad tiene que ir entendiendo, de que el fiscal se hace responsable de lo que dice, lo escribe, lo firma, y eso tiene un orden de revisión, tiene un proceso legal, y ahí tenemos que plantear nuestros cuestionamientos. Pero lo grave es cuando un líder político incita a la violencia, porque entonces después están los militantes que son más papistas que el Papa y entonces ahí empiezan las agresiones a los funcionarios judiciales, las amenazas de bomba, las amenazas de muerte, las amenazas a las familias de los representantes del Ministerio Público. Realmente tendrían que tener más conciencia los políticos de esto de no incitar a la violencia. Correcto. Bueno, nosotros estamos transitando en los próximos días los 40 años de democracia. Tal cual. Dentro de los desafíos que tuvimos justamente en esta convivencia de democracia es erradicar la violencia política y la violencia por la tarea o por las ideas que uno plantea. Debemos seguir en ese camino, debemos fortalecerla, no podemos producir lenguajes de odio, de adversario y enemigo. Concretamente, existen opiniones, existe un sistema de que esas opiniones son respaldadas, no son respaldadas, son confirmadas o no, pero tener ese posicionamiento de respeto a las instituciones. Esto es el mensaje que hemos tratado de conformar estos 40 años y que cada vez que enfrentamos a las instituciones, porque no nos gusta lo que dicen algunos de sus integrantes, concretamente se desvalora o concretamente se agravia esa democracia. Doctor Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, le agradezco mucho esta charla, gracias por estos minutos, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Un lindo domingo para ustedes y para todos los que están del otro lado de la radio, realmente es un gusto estar acá. Gracias. Un abrazo.